Música Siguen adelante las obras a pesar de la veda electoral, comentó el gobernador del estado, Egidio Torrecantú, en visita de supervisión. El titular del Ejecutivo Estatal estuvo en el lugar donde se construye la Ciudad Judicial y la Ciudad de Familias Felices, acompañado por el presidente municipal José Elías Leal, por el secretario de Obras Públicas Manuel Rodríguez Morales y por los ingenieros y arquitectos que tienen a cargo esas obras. Más tarde visitó la plaza principal Miguel Hidalgo y recorrió dos cuadras de la peatonal, donde el alcalde presumió las recién remodeladas áreas públicas. Con imágenes de Gustavo Hernández, informó para la prensa Alejandra Chavana.